Música Parecía como esas películas de Hollywood que estamos acostumbrados a ver que ves que se viene todo el fuego Música Esto que estaba acá era tu casa Si Música Estábamos con mi hijo Ahí tratando de contener una parte El resto de las personas allá Y no, no, no pudimos En cuatro horas quedamos con la casa Y agradecidos que quedamos con la casa Y que el trabajo que depende de un cultivo no se quemó y todavía tenemos trabajo ¿Hay algún preso por quemar esta maravilla? Yo no conozco ¿Qué pasa respecto de los responsables de esta perra? Nada pasa Y por eso sigue pasando Música Música Estamos en la ladera del Cerro Oto donde conviven el bosque nativo con especies como esta Una araucaria milenaria Y este, un ciprés que tiene unos 200 años con esta pared de pino que complica a la hora de apagar los incendios Nosotros lo que trabajamos con ICED con el grupo de Tomás y Federger de Leni Bioma Es en poder evaluar la severidad que tuvo el fuego Porque como te decía Uno es lo mismo un fuego que vaya por abajo Por el otro bosque que un fuego que corone Cuando un fuego corona La intensidad, la temperatura del fuego es mucho mayor Y eso lo que puede ocasionar es una grave afectación luego en la regeneración Entonces hay muchos bosques que después que se queman nunca llegan a ser bosques Sino que se quedan como arbustales, como matorrales Y que tienen una proporción mucho más fácil a volverse a quemar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lichihuate y la serenísima Edge Brick Un litro, 720 pesos En Bea Estás ahorrando bien Terminaste en una fiesta sin saber cómo Puede que necesites un alical Ganaste un desafío Puede que necesites un alical Brindaste con famosos Puede que necesites un alical Tenés que trabajar y no puede parecer que Terminaste en una fiesta sin saber cómo Ganaste un desafío Brindaste con famosos Claramente necesitas un alical Un potente analgésico más un antiácido Ideal para esos días de resaca Alical Nos vemos mañana ¿Crees en las casualidades? Él no Por eso pasa las noches investigando Atando cabos Es Martín Kandalast Lo que descubre te lo cuenta en ¿Quién, cuándo, dónde? De lunes a viernes a las 16 Por A24 Toda la información que necesitan Nuestros trabajadores y nuestros jubilados Está en Lo Justo y Necesario Lo Justo y Necesario Con Clara Salguero Los sábados a las 13 Por A24 Que no te atrape el calor Refrescate con Naldo Hasta 30% off Y 12 cuotas sin interés en aires y ventilación Pasa por cualquiera de nuestras sucursales O entra en naldo.com.ar Naldo, un amigo de la casa Zafirus, Zafirus Que rica fragancia Zafirus Zafirus, Zafirus Todo el mundo lo canta Todo el mundo las disfruta Porque son las fragancias más elegidas Zafirus Aromatiza tu vida Ya llegó Ofertazos XXL a todos los changomás y más online Hasta el miércoles 17 Aprovecha 50% en la segunda unidad de perfumería y limpieza 20% en leche Cheque, QAT exclusivo, más club 20% en aires acondicionados, heladeras y TV LED Y no te pierdas el 50% en toda la indumentaria de verano Más promociones, más descuentos, más para vos Feria de descuentos y cuotas en Easy Hasta el 14 de enero disfruta hasta 40% en pisos Hasta 20% en construcción en seco Y hasta 20% en herramientas manuales y eléctricas Además, aprovecha 6 cuotas sin interés Easy Ya sabes cómo queda Finlandia en tus comidas Pero alguna vez viste tu cara cuando lo probás Cara de... Qué bien arrancar el día así Finlandia Un queso demasiado rico Disfruta tus desayunos y meriendas con un nuevo Finlandia Reducido en grasas, reducido en calorías Y libre de sellos Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente Como un ácido quemando las paredes de tu estómago Genoprasol disminuye la producción de ácido Neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente Genoprasol para la acidez Genoprasol para la acidez Equipo de Noticias con Mariano Yese Lunes a viernes a las 21 por A24 Ahorrala como quieras Si sos socio Bea Cuatro por tres en leches larga vida Además, pollo fresco el kilo Mil trescientos noventa y nueve pesos Encontra dentro de nuestra canasta de precios convenientes Leche uate la serenísima Edge Brick Un litro Setecientos veinte pesos En Bea Estás ahorrando bien ¿Crees en las casualidades? Él no Por eso pasa las noches investigando Atando cabos Es Martín Kandalast Lo que descubre te lo cuenta en ¿Quién, cuándo, dónde? De lunes a viernes a las 16 por A24 Parecía como esas películas de Hollywood Que estamos acostumbrados a ver Que ves que se viene todo el fuego Lo que estaba acá Era tu casa Sí Estábamos con mi hijo Ahí tratando de contener una parte El resto de las personas allá Y no, no, no pudimos Yo cuando vi las llamas de cinco metros Dije Están adentro, ¿no? Fui a abrazarla a mi mamá Y ahí fue que me dijo Perdimos todo No quedó nada Árboles milenarios Lagos como espejos Nieves, soles Y una gran variedad de especies El bosque andino patagónico Es lo más cercano que hay Al paraíso Ese paisaje de tarjeta postal Hoy está en peligro En cuatro horas Quedamos con la casa Y agradecidos que quedamos con la casa Y que el trabajo Que depende de un cultivo No se quemó Y todavía tenemos trabajo Es que los incendios forestales Son cada vez más frecuentes El cambio climático influye, sí Pero la primera chispa Casi siempre la enciende un humano Por accidente Por interés O por negligencia En cualquier caso Nadie va preso Nadie paga ¿Hay algún preso Por quemar esta maravilla? Yo no conozco ¿Qué pasa respecto De los responsables De... Nada De esta... De esta perra Nada pasa Y por eso sigue pasando En los últimos 10 años El fuego Arrasó con unas 80.000 hectáreas De bosque nativo En la Patagonia Argentina Es una superficie similar A cuatro veces La ciudad de Buenos Aires Estamos en la zona De Cerro Radal A 12 kilómetros Del Bolsón Parte de la comarca andina En provincia de Chubut Y así Quedaron parte de las casas Cuando fue el último De los incendios Victoria Esta que estaba acá Era tu casa Sí ¿Cuánto tiempo viviste acá? Y vivimos Dos años Dos años y medio creo Nos llevamos ahí Sí Acá nació tu bebé Sí ¿Cómo empezó el incendio? Mi bebé estaba con mi nena de 10 Y la de 15 Estaba durmiendo la siesta La de 10 Entra a la casa Y me dice Mamá Ahí están cayendo cenizas Entonces bueno Ahí salgo para ver Y cuando salgo Ya bueno Veo que venía el fuego Del pasto Digamos Se venía quemando todo el pasto Y ahí bueno Parecía como esas películas De Hollywood Que estamos acostumbrados a ver Que ves que se viene todo el fuego Empecé a los gritos A gritarle a mi nena más grande Que bajara Ella bueno Baja Baja Sale con el bebé a Upa Me doy vuelta Y me doy cuenta De que el fuego real Venía de los árboles Que se ven allá Que están todos quemados Se veía una cortina Gigante Se venía por las copas también Todo Estaba el dueño Del lugar De acá De la chacra Donde nosotros alquilábamos Y él me dice Andate 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 Todo así En corrida ¿No? Tracción de segundos Dice que elegir en ese momento Qué cosas agarrar No, nada Yo no entré a la casa Así que salimos Salimos corriendo Y Con lo puesto O sea La nena La que en ese momento Tenía 10 Salió con Con descalza O sea como estaba Yo no entré a la casa En ningún momento Para agarrar nada Porque fueron de verdad Segundos Cuando prende El fuego Se vuelve Incontrolable Devora el bosque Y todo lo que pueda Haber en él Desde los cimientos De una casa Hasta los recuerdos La tierra La tierra y el cielo Enrojecen Como una antesala Del infierno Mueren árboles Plantas Y también animales Después Solo hay cenizas Y silencio Durante décadas Yo cuando me fui El fuego Ya estaba agarrando La casa Ya la casa Se estaba empezando A prender fuego Que yo no me di cuenta Y me lo dijo Mi nena Más grande Esto es lo que quedó De la casa Donde vivía Victoria Con su marido Y sus tres hijos Ella estaba sola Cuando llegó el fuego Y tuvo que salir Huyendo Con su bebé en brazo El fuego terminó Porque a las tres De la mañana Arrancó a llover Porque si no No hubiese terminado nunca O sea Se hubiese prendido fuego Todo O sea Llegó al hoyo Toda la bajada O sea De la ruta 40 Hasta abajo Porque Este de acá cruza O sea Cruza para el lado Para el otro lado O sea Se junta Porque nada El fuego siempre busca Juntarse Cuando hay un foco acá Un foco acá Se junta Mirá lo que es esto Esto vos lo ves así Hoy cuando entrábamos Con Diego Hacía mucho que no veníamos Esto era todo árboles Todo Todo O sea Esto que tenemos Todo 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 O sea Todo O sea Acá era todo bosque Si vos La cabaña esta Se llama Hay quien le mu Que significa Vida en el bosque Vos entrabas acá Y era un bosque O sea Era todo Todo bosque Todo Ahora está como No se veía la ruta Vos a la ruta Era a la vez ¿Qué quedó en tu caja? Nada 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 O sea Absolutamente Nada O sea Nada Nos fuimos con lo opuesto O sea No Perdieron documentos Todo Todo Yo tenía Las cosas que más Hoy por ahí Me duelen Son Bueno Las fotos Las vacunas De los chicos Tampoco las puedo recuperar Porque no están en el sistema Entonces ya me dijeron Que no hay forma Un montón de cosas Que Que vos decís Que duelen O sea Lavarropa La cocina Sí Obviamente Porque lo tenés que volver Pero son materiales Todo el tema Del papelerío Menos mal Que otros tipos De documentos No estaban acá Pero Sí O sea Todo lo que estaba En la casa Absolutamente todo La ley de bosques Ha intentado frenar No siempre con éxito La escalada De incendios forestales Poniendo límites Al desmonte Pero parte de la ley Omnibus Enviada por el Ejecutivo Al Congreso Puso en alerta A los expertos En ambiente Ellos Consideran que Los cambios En la regulación De las actividades De quema Podrían agravar Esta situación Y hacer Más sostensible La impunidad En el paraíso Diego Ustedes son una familia De cerveceros locales Sí De hace Ya siete años El proyecto De venir acá Era un poco El tema De escaparnos Del todo Que es la inseguridad Y demás Y después El tema De producir Cerveza Acá en la zona El incendio Se comió Mucho De todo ese equipamiento Y te digo Sinceramente Gracias a Dios Pudimos seguir Por todos los colegas Cerveceros Amigos Los colegas Me han mandado Equipamiento Me han mandado Cerveza También para Vendernos otros Nos dieron una patada Para salir adelante Rápido Porque si no Era muy lúgubre Era el otro día Que fue el incendio Ir al supermercado Para ir a comprarse Un par de medias Unos calzones ¿Me entendés? Y pasabas Y todo lo que vos veías En góndola No lo tenías Es decir No tenías un cepillo De dientes No tenías una cacerola No tenías No tenías Una pava para mate No tenía No sé ¿Me entendés? Era Yo me fui rápido Fue muy choqueante Es decir De tener una vida normal Al otro día No tenías absolutamente nada A la vera De los caminos internos En la comarca andina En la provincia de Chubut Se ven los árboles quemados Esto resultó De uno de los últimos Incendios en el lugar En esta zona de bosques Hay también Una gran cantidad De habitantes Hay casas Que fueron afectadas Y otras que Zafaron Del último de los incendios Estamos en la localidad De El Hoyo En la comarca andina Provincia de Chubut Así quedó la ladera De este cerro Todo quemado Parte de los árboles Todavía no se recuperaron A pesar de que hace años Fueron afectados Por un incendio forestal Vamos a hablar Con sus pobladores ¿Esa ¿Esa era su chotra? Era mi chacra Verde Con Con Las mangueras de riego Mirá todo eso Se ven las mangueras De las mangueras de riego Ah Parte de las mangueras de riego Sí Mangueras de riego De los cultivos Que tenían por acá Viveras de vid Tantos de lavanda Dos gira Lo más importante Que era para nosotros Y tengo tres hijos Que se criaron acá Y suena Era el boxe nativo Que podíamos disfrutar Esto es todo Lo que quedó O sea Porque esto pasaron ¿Qué? Ocho meses De esto pasaron No sonar Sí Sí Y reverdeció Una parte Que solamente Se estrelló Sí La parte La parte Que no No se quemó Porque no tenía Tanta fuente de calor Como en la parte Donde había boxe Entonces Esto no se alcanzó A quemar O sea Si vos plantás Ahora si preces Muy difícilmente Que de acá Es muy difícil Para reforestar Es muy difícil Sí Es muy difícil Y no solamente Por un tema de tiempo Sino por el desarrollo De la planta en sí Una especie Que necesita esto Que decías Como un abrazo Del boxe Claro Exacto Sí Y todo ahí también Todo secreto Pero los incendios Desde que yo me vine En el 2003 Fueron En la sustancia Así que lo vivimos Varias veces Es ese momento En donde no sabes Cuánto vas a perder No solamente En lo personal O en cuanto Al trabajo De uno Sino En la comunidad También Y en tu caso Cómo fue En mi caso Estábamos trabajando Pues en el incendio Este de enero Fue un domingo Y estábamos trabajando Acá Y se prendieron Ahí al prensito Mucho de ese lugar Y en mi chacra Que es donde termina El viñedo Y bueno El fuego Hubió el fuego Varias veces Bomberos no daban abasto Con tantas Con tantos frentes Y aparte estaba en riesgo El pueblo Porque ya el fuego Había pasado A la parte Del pueblo Esta loma En particular Que tiene unas corrientes De aire Difíciles Que después Cuando encima Se genera el incendio Se genera calor Y eso Hace que las masas Esas de aire Se muevan distinto Y se agraven Muy rápidamente Pero Sí Hubo un terrible Despliegue Después llegó un momento Que era todo Fuego Humo Hubo que evacuar Y al otro día Volver Y decir Bueno Que tan grave fue La estructura De tu casa Por suerte Sobrevivió Sí Por acción De vecinos Que vinieron A ayudarnos Bomberos Que vinieron A ayudarnos ¿Cómo fue eso? O sea Gracias a la gente Tu casa sobrevivió Sí Si no se hubiera Quemado Coz Ese día Fue 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 un caos Fue el infierno Fue un día De mucho miedo Y De Nada No Miedo Más que nada La gente Prácticamente Estaba encerrada Ahí arriba Por eso Mucha gente Se quemó Hubieron muertos Igual Vi ese foco Y lo primero Que hice Fue llamar A mi mamá Que estaba Con mis hermanos En casa Y Y nada Ya la vi mal Ahí fue Que agarre Y le dije A mi mamá Que agarre Todas las O sea Que agarre Las cosas Más importantes Que tenía a mano Y que se vaya De la casa Y ella me decía Pero que agarro Que O sea No me puedo ir Ahora Me decía No me voy a ir Voy a esperar Hasta Último momento Y yo le decía No esperes Hasta último momento Mamá Porque se está Prendiendo fuego Todo Le pedí por favor Era el de gendarmería Que me dejé pasar Porque tenía Mi familia Ahí adentro Y Y nada Y agarro Y me dijo Bueno Te dejo pasar Porque Nada Para que vayas Y le digo Te juro Que voy a ir Agarro a mi mamá Y a mis hermanos Y me vuelvo No saco No saco nada más Había fuego De un lado Y del otro De la parte De la ruta Cuando llegamos A las cabañas Solás Que estaban Prendidas Fuegos También En una parte Se va Todo el humo Porque no se veía También por el humo Que había Se va Todo el humo Y Ahí veo A mi mamá Que recién Estaba bajando De un auto Con mis hermanos Llegando a la ruta Saliendo Del callejón Que Que lo había Lo había sacado Un vecino De ahí Ahora voy a la casa De mi mamá Y lo único que veo Es Peniza y carbón Porque todavía hay Y un poco de pasto Que volvió A renacer De vuelta Pero Ya no queda Nada De lo que era Antes Estamos En una ladera Del cerro Currumahuida Así quedó Este espacio Que era Bosque nativo Después Tuvieron que cortar Los árboles restantes Y ahora Los usan Como leña Todos estos Montículos de leña Que fueron quedando En este espacio Muestran Que Todo por aquí Pasó el fuego Acá se ve La corteza Del árbol Que se sale Todo esto Está carbonizado Y ahora Los vecinos Lo usan Como combustible Como leña Para ir limpiando Lo que antes Era bosque nativo Él es Pablo Panomarenco Gerencia Este camping ¿Cómo empezó El fuego Acá Pablo? El fuego Empezó Con dos chicas Que querían Hacer un asadito En este fogón Donde vos ves Todo limpio No hay maleza No hay rama No hay Nada que pueda Llegar a ser Un material combustible Pero bueno El fueguito Chiquitito Que ellas hicieron De repente Se ve Alterado Por Una ráfaga De viento Que No son propias Del lugar Un viento Impresionante Las chicas Quisieron apagar El fueguito Con vasos de agua Que buscaban Del tanque australiano Que está aquí A 15 metros Lleno de agua Claro Y con los vasitos No pudieron Porque el viento Tiró las brasas A ese lugar Donde el pasto Estaba así De grande Un centímetro Vamos con mi hijo Ahí Tratando de contener Una parte El resto De las personas Allá Y no No pudimos O sea En un momento Nos metió Ahí abajo Nos atrapó No podíamos salir Para ningún lado Tuvimos que cruzar Por arriba De la llama El humo Sofocado El problema Que yo veo Chicas Es que la naturaleza Nos cambió La regla De juego O sea Tuvimos todo Un verano Con temperaturas Extremas De altísima Temperatura Mucho calor Tuvimos El arroyo Casi seco La cascada Escondida Se secó Hay como una frontera Y acá en Más Está todo quemado Porque acá Esto era toda Una zona de pastoreo Una zona donde Están las ovejas Comiendo El pasto cortito No se ve Nada quemado Porque lo que se quemó Fue Nada prácticamente Pero cuando llegó A la reserva Mirá lo que es la reserva Está llena de mugre De ramerío De maleza De pasto De árboles caídos Históricos Y bueno Ahí encontró Mucho material combustible Y ahí Se fue La realidad Es que aquí Surge un foco Y simultáneamente Surgen cuatro focos más En la parte de acá abajo O sea No hay Según Policía Federal Por eso hizo un estudio Bastante intenso Policía Federal Y me explicaba Que están buscando Una conexión Entre El origen De este foco Y de cuatro focos Que se inician Simultáneamente En la parte de abajo Eso le llama la atención ¿Qué? Mucho El mismo día El mismo día A la misma hora Franco ¿Qué es esto Que tenés en la mano? Esto es Mi libro De cuentos Un libro Que escribí Durante la pandemia En el 2020 Y que En el 2021 Comencé Todo el proceso De edición Y de impresión Y bueno Se prende fuego Mi casa Con todos los libros Y cuando voy A buscar los restos Que no quedó Prácticamente nada Era todo madera y barro De todos mis libros Que tenía De mis tomos De mis No sé De las lecturas De la facultad De todo Tu biblioteca completa Tu biblioteca completa No se olvidó nada Solo Un ejemplar De el que iba a publicar Que Bueno Fue también como Un mensaje ¿No? Está el tema De los incendios El 50% Iba donado A las reconstrucciones De las casas Perdidas por los incendios Por medio de una organización Ecologista Piuqué De Bariloche Que estaba juntando fondos ¿Vos perdiste todo En esa casa? Totalmente todo Sí Fue Bueno Era madera y barro Como digo Y Lo bueno Es que bueno Mi Familia animal Sobrevivió Mis gatos Mi perra Que estaban adentro Yo cuando vi Las llamas de 5 metros Dije Están adentro ¿No? Por suerte pudieron salir De alguna manera Y Y bueno Cuando estuvimos todos reunidos Fuera de Donde se apagó el fuego Bueno A empezar de nuevo La Argentina está En emergencia forestal Se pierde Una hectárea De bosque nativo Cada dos minutos Como si una manzana De tu barrio Se prendiera fuego En tan solo Ese lapso de tiempo ¿Cuánto hace que viviste En Bariloche? Hace casi 20 años ¿Te viniste de dónde? De Buenos Aires ¿Y por qué te parece importante Que se considere Digamos Una causa penalmente responsable El hecho de La quema de bosques? No Más que nada Que la gente tome conciencia Del daño que se hace Vinimos a vivir acá Justamente Porque nos fascinó todo esto Y no queremos que desaparezca Como está desapareciendo Y que la gente tome conciencia Y a sus hijos Le pueda transmitir también Qué hacer Cuando ves algo Que está mal hecho Como un fogón en la playa O como actos de pesca Que no están permitidos Cualquier cosa que sea ilegal Que sepa la gente Qué hacer A dónde llamar A dónde comunicarse ¿Vos hoy en día no sabés? Uno puede saber Pero con las pocas veces Que uno ha hecho Lo que tenía que hacer No hay una respuesta inmediata ¿Qué pensás de la idea De que se castigue Con penas de prisión A los responsables? Y me parece bien Me parece bien Porque no O sea A nosotros lo que nos pasó Fue como que un día Venga alguien Y se te lleve todo Que te entre a tu casa Y te robe todo lo que tenés Todo O sea A nivel material Porque a nivel impacto Es mucho más Pero hoy Es más delito Robarse un pan Para comer Porque tu hijo Tiene hambre Que destruir El tamaño De la ciudad de Buenos Aires En términos de bosque Así que En nuestro sistema jurídico Hay cosas que son Delito penal Y otras no Y es bastante discutible Estamos en Lago Puelo En la comarca andina Sobre la zona de Cerro Radal Y así quedaron Cerca de 300 casas En uno de los últimos incendios Así quedó el interior De esta casa Con los cables Absolutamente quemados El hormigón Que prácticamente Explota Revienta Y esto es una estructura Que muy difícilmente Pueda recuperar Esta es la ventana De lo que fue Alguna vez Una cocina Una ventana Que daba Al paraíso A este bosque nativo Sin embargo Se perdió Absolutamente todo Así quedó Parte de la reserva Forestal de cascada Escondida En el Olzón Provincia de Río Negro Hectáreas y hectáreas Que se perdieron Luego de otro incendio forestal Acá hay otro espacio Donde se nota El carbón Ahora mezclado Con algo de tierra Así quedó Este lugar Que antes Era bosque nativo ¿Qué están haciendo acá? Lo que estamos haciendo ahora Es quemar Un poco de rama De desperdicios De forestales Que si quedan así En verano Es un riesgo Para el centro O sea Todo esto Que está al costado Del camino Hay que limpiarlo Como dicen ustedes Si uno no lo saca ahora En invierno Cuando hace más calor El material está más disponible Cualquier chifita Lo hace arder Y ya ahí Es un riesgo De incendio ¿Vos trabajaste ahí? Sí ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese riesgo? Yo tengo ya Como 18 años en brigada Y el primer incendio De estas características Fue ese Más que nada Por la cantidad de casas Que había en riesgo ¿No? Y también Lo emocional De todo De ver Por ahí gente Que se le quema la casa Y eso Que es algo Que en este trabajo Nuestro Que es más forestal Por ahí No estás tan acostumbrado ¿Y esta vez lo vieron? Sí Sí, lo vimos Un montón de casas Que se quemaron Y ver a la gente Por ahí allá A las 2, 3 de la mañana Al lado de sus casas Todo quemado Es algo Que por ahí Después lo tenés que procesar Esta es una zona Altamente inflamable Sí Acá está Acá empezó El incendio último Que fue En Golondrinos El incendio grande Empezó Una parte Empezó acá Por esta parte Nosotros se nos quemó La base acá De Golondrina Que ahora se está Reconstruyendo a poco Y ahí se nos quemaron Autos Igual A mí se tocó Que se me quemó El auto Igual La base Que tampoco me daba Para fingirme mucho Porque había gente Que hoy día Que se le quemó La casa Perdió todo Me iba a decir Bueno Me voy a quejar Por el auto Y acá Al tiempo lo recuperás Igual fue algo atípico Porque fue un incendio Que ría muy rápido Que ya llegó un momento Que lo único que podías hacer Era tratar de salvar Las propiedades Las casas de la gente Pero el incendio Ya no lo podías Porque avanzaba A una velocidad Que es raro de ver Vos el fuego No podés prender La copa del árbol El fuego en general Lo que se ve Es una colilla Un asado mal apagado O sea, todo esto Que está acá Es amable Claro Entonces el fuego Se propagaría por acá Y si encuentra las ramas Puede alcanzar La copa de este árbol Entonces si uno Le saca las ramas Lo limpia El fuego va por abajo Y no llega a coronar La ley de bosques Se sancionó Hace un poco más De 15 años ¿Y por qué es importante? Bueno Básicamente La ley busca Controlar La deforestación La pérdida de bosques Lo hizo Básicamente Fue importante También Porque fue un logro De la ciudadanía Y bien bajó un poco La deforestación Comparada a aquella época Que era altísima Sigue siendo alta Y tenemos todavía Mucha deforestación ilegal Y se sumó El último tiempo La pérdida Por el tema De los incendios Con lo cual Tenemos que reforzar Con esta nueva campaña También La necesidad De que la gente participe Que la gente se involucre Que la gente comparta La información Que la gente Haga sus propias campañas En temas ambientales También, ¿no? Que tenga una actitud De cuidar Sus bienes comunes De cuidar De cuidar De cuidar Estamos en la ladera del Cerro Oto, donde conviven el bosque nativo con especies como esta, una araucaria milenaria y este, un ciprés que tiene unos 200 años, con esta pared de pino que complica a la hora de apagar los incendios. Nosotros lo que trabajamos con ICED, con el grupo de Tomás Kieferger, de Leni Bioma, es en poder evaluar la severidad que tuvo el fuego, porque, como te decía, no es lo mismo un fuego que vaya por abajo, por el otro bosque, que un fuego que corone. Cuando un fuego corona, la intensidad, la temperatura del fuego es mucho mayor y eso lo que puede ocasionar es una grave afectación luego en la regeneración. Entonces hay muchos bosques que después que se queman nunca llegan a ser bosques, sino que se quedan como arbustales, como matorrales, y que tienen una proporción mucho más fácil a volverse a quemar. La fauna también se puede afectar, porque no va a ser lo mismo la fauna de un bosque maduro que de un matorral que recurrentemente se quema. Entonces, bueno, lo que va a suceder es que va a haber exclusión de algunas especies, algunas especies las vamos a encontrar solo en ese tipo de ecosistemas en el cual viven más boscosos. ¿Cómo cuáles? Y, por ejemplo, los bosques de lenga, ¿no? Los bosques de lengas cuando se queman, los bosques de colgüe cuando se queman, toda la fauna, sobre todo, en especial los pájaros, ya después no los vamos a volver a encontrar porque no va a tener lugar donde hacer nidos, por ejemplo. Hermán, ¿cómo es la fauna típica de este entorno maravilloso que estamos viviendo? Bueno, primero tenemos al Monumento Natural Nacional, el Huemul, que está realmente complicado en nuestro lado argentino, en el lado chileno hay un poco más, está en extinción, el Huemul, tenemos otros cérvidos interesantes, cérvidos como el Pudú, tenemos puma, tenemos zorro, tenemos una especie endémica acá en el parque particular que es el Monito de Monte, que es un marsupial muy chiquitito, y bueno, tenemos un montón de aves también, ¿no? Además de, por supuesto, el cóndor andino, tenemos águila, tenemos coirón, tenemos pitío, tenemos un montón de aves. La verdad que hay mucha gente que viene a esta zona a observar aves, fundamentalmente, que es lo más fácil de poder ver cuando uno recorre el bosque. ¿Y cómo nos afecta el fuego? Bueno, el fuego primero le destruye su hábitat, con lo cual, pero por supuesto que en cada uno de los incendios se encuentran un montón de mares quemados, que escapan, y bueno, lo que también puede generar es un desequilibrio en las zonas que no tienen fuego. ¿Por qué es importante mantener el equilibrio en esta biodiversidad? Bueno, básicamente tenemos que pensar que la biodiversidad está en equilibrio y la pérdida, por ejemplo, la extinción de una especie, no sabemos cuál es el efecto que puede generar, el efecto en cadena que puede generar. La dinámica entre el bosque y el hombre está complicada, hay que gestionarla bien, hay que empezar a ser más inteligentes y también a reforestar. Es importante reforestar, pero no solo alcanza, sino que hay que darle al bosque las condiciones para que esas plantas que nosotros podamos usar para reforestar se puedan desarrollar en un futuro. Los bosques tienen un valor altísimo en términos de la crisis climática que tenemos hoy, en mantener justamente nuestro clima estable. Los bosques son claves en términos de estabilidad climática, pero por supuesto la extinción de los bosques, después de la quema de los combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, la producción de energía a nivel mundial y de transporte, el segundo factor con el que generamos la crisis climática es la destrucción de bosques. Estos bosques concentran un montón de carbono que cuando lo destruís lo liberás a la atmósfera y generás otra cosa en la crisis climática, así que menos bosques, más crisis climática y también más posibilidad de inundaciones. Acá vimos árboles que tienen, me decías, hasta 200 años. Sí, tal cual. Y otro factor que está afectando a los bosques es esto, podemos ver acá, estos son cipreses viejos, fíjate que están muertos, ¿no? Bueno, ¿qué le pasó? Bueno, lo que le pasó es que nosotros, ¿no? Hay una enfermedad que se llama, una enfermedad mal que se llama el mal del ciprés, que afecta a los cipreses que lo que tiene que ver es con que infiltramos agua, ¿no? En nuestras casas tenemos todos nuestros nichos nitrificantes, entonces cada vez hay más agua y al agua no le gusta el ciprés. Y entonces hay una serie de hongos que los afectan y nos están afectando estos árboles que tienen entre 100 y 150 años. Se estima que más de 9 de cada 10 de los incendios forestales son por causas humanas, ya sea negligencia, accidentes o a veces hasta intencionales. Sin embargo, la enorme mayoría quedan impunes. Hoy en día, si se descubre quién es la persona responsable o el grupo de personas responsables de causar intencionalmente o no un incendio, ¿no pasa nada? Normalmente no pasa nada, arranca una investigación penal, si descubrieron fácilmente, pero lo más difícil es que descubran, porque básicamente no hay fiscalías ambientales, no tenés fiscales que estén investigando la cuestión ambiental, del daño ambiental que se hizo. Se dice que los incendios son intencionales, o sea, más cuando son de este estilo. Una cosa es que vos te enteres que se incendió una casa que acá pasa muy seguido porque el tema de la calefacción a esa leña. No son incendios que vos digas que son causados por accidentes. ¿Por algo natural, por ejemplo, un rayo? No, no, rayos, acá no hay tormentas eléctricas. No existo, o sea, no, no hay. Desde el 2012 hasta el 2023, que fue este año, todos los años tuvimos incendios. Incendios provocados, provocados con excusas de diferentes argumentos. ¿Provocados por qué? ¿Qué se dice? Por ocupaciones, por poder bajar la madera de las montañas más fácil, por cuestiones políticas, por reclamos salariales, por... Siempre es como que siempre hay una excusa, o porque alguno se entretuvo mirando los helicópteros y todo el despliegue que también existe en algún momento hasta ese comentario, ¿no? Y nadie sabe qué pasa. Entonces, en esto, yo me hago responsable por negligencia, lo que sea, o porque no estoy acostumbrado a vivir en las condiciones climáticas que hoy... Presenta el lugar. Presenta el lugar. Me hago responsable de esa parte, pero no puedo ser responsable de la simultaneidad de los cuatro o cinco focos que surgieron allá abajo. Yo veo que están pasando cosas feas, rata. Respecto de los responsables de quienes se sienten en los fuegos, ¿se conoce? ¿Se termina sabiendo quiénes son? Y en realidad, condenados nunca hubo. Uno puede decir hipótesis. Y yo, por lo menos, basándome en lo que sea incendios, para mí personalmente, la mayoría de los incendios son intencionales. Después, peritos le echarán culpa de los cables. Está bien, también es cierto que por ahí el cableado acá eléctrico está en muy malas condiciones, está muy abandonado por parte del Estado, pero en esta zona últimamente hay mucha intencionalidad en los incendios. Hubo una época donde la mayoría de los incendios eran intencionales. Por eso también nosotros tenemos ahí un cartel que dice todo incendio es político. Y sabíamos de gente que buscaba menores para pagarles, para que vayan a prender fuego, para que justamente menores, para que después no vayan presos. Te da impotencia, te da como inseguridad decir ¿qué hago, empiezo de vuelta o no? Es compleja esa parte, porque después del incendio, ¿qué haces? Si es el primero, empezás de vuelta. Ya si es el segundo, empezás un poco más difícil, pero ya si te atravesaron durante los últimos 10 años varios incendios en donde se repite el formato. ¿Por qué te parece que pasó? No sé qué querrán de nuestras tierras. Para mí me parece eso. Me parece que ya con los últimos incendios, los últimos 4 o 5 años, tenemos que tomar conciencia que es la vida, digamos, el agua, el bosque, y son como señales. No puedes entender cómo puede haber una persona o varias, porque no creo que sea una que generen eso, o sea, porque no solo, o sea, en ese incendio murieron animales, un montón de animales, un montón de naturaleza, árboles milenarios que ya está, o sea, alguien tiene que hacerse responsable de eso. Estos lugares en donde hay tanta superficie, en donde, por ejemplo, no hay cámaras de seguridad aquí en ningún lugar, o al busco, entonces me parece que hay que trabajarnos como de llevar y ofrente, y que no haya un vacío legal es uno de los puntos más importantes, pero esto también es decir, bueno, si alguien viene a quemar acá, ¿cómo vamos a llegar a la persona? Tiene que haber una pena, tiene que existir, tiene que haber responsabilidad de lo que se hace, porque no puede quedar así, en la nada, porque si no, yo agarro, vengo con un bidón, prendo fuego, le arruino la vida a 500 familias, y gratis, sin ningún tipo de pena. Acá hay un tema de fluido muchas veces, de parcelas de bosque, o de deforestaciones, y eso también es un tema, ¿cómo se trabaja eso? ¿Quién controla que los pinares estén limpios, bien trabajados? Y eso también es una parte. O sea, eso es parte de la prevención. Claro. Sí. Y que si no se cumple con la prevención, haya una sanción sobre quien no hace mantenimiento, o tiene una parcela abandonada de algo que sabemos que es una fuente de peligro, más en una zona semi-urbana. Salvo que se descubra muy fácilmente que hubo inintencionalidad, y agarren a la persona quemando, ahí ya puede arrancar un proceso de delito de estrago, pero que normalmente no se lo aplica, porque no se lo aplica al bosque en general, con lo cual lo más probable es que quede impune. ¿Qué pasa respecto a los responsables de esta férdida? Nada pasa. Y por eso sigue pasando. Cada vez se ven incendios así más catastróficos, como que esto más supera lo que eran incendios anteriores. Hace años, yo me acuerdo, hace 10 años, no teníamos incendios de esa magnitud y con tanta gente entre medio. y no hay un plan de evacuación, ¿cómo puede ser? O sea, frente a una situación así de contingencia, la gente no sabría qué hacer y ustedes no sabrían cómo ayudarnos. No hay un plan, no hay plan. No hay un plan. No hay un plan entre decir, bueno, los pobladores, las instituciones, el decir, ¿qué hacemos ante algo que se va a dar? Es cuestión de tiempo. Se va a dar. Y a mí me gustaría que escuchen la historia de la gente que afectan ellos con estas actitudes. Que nos inician los incendios. Nosotros el año pasado tuvimos un incendio en el hoyo, que fue también un incendio grande. Y yo me fui de la casa a poner al mediodía. La tarde cuando volví estaba tremendo. Y ya mis hijas me empezaron a decir, bueno, mamá, ¿qué hacemos? Y empezar otra vez con la edición de, bueno, pero esta vez de decir, bueno, ¿qué agarramos? Ya sabemos lo que tenemos que agarrar. Acá en Bariloche y en la zona andina, ¿se suma la gente? La gente está muy preocupada acá. En general, la gente que vive acá ya vive en un entorno que quiere mantenerlo. Y después hay mucha gente que, como en mi caso, que hace 10 años yo no vine a vivir acá. Y otra gente que no era de acá vive todo el tiempo viniendo gente y viene acá por esta maravilla. Y porque quiere que esta maravilla siga estando y no quiere que esto se pierda. Alejandro Llanielo es habitante de Bariloche, también integrante de una organización social llamada Piuque. ¿Qué trabajan? ¿En qué? En este vivero, Alejandro. Colaboramos con la restauración del ecosistema en general y básicamente seguimos la planificación que llevan adelante los especialistas. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos una serie de plantas muestra, pero por ejemplo... ¿Son todas nativas? No, algunas no son de producción, pero algunas sí que, por ejemplo, bueno, tenemos maqui, que es una planta del bosque, pero es arbustiva. Y acá tenés parte de lo que plantaste en el vivero. Sí, nosotros acá también lo que tratamos de hacer es vincular al territorio donde estamos, a nuestro barrio, vincularlo también con las especies que pueden llegar a ser nativas o que puedan llegar a poder reforestar o recuperar algún espacio. Pero a veces la gente que vive en la ciudad lo tiene lejos y siente que no lo va a afectar. Sí, te va a afectar, porque te va a afectar en el clima, te va a afectar en los 40 grados de calor en pleno invierno, que estuvo haciendo en muchas ciudades de nuestro país y del mundo. Y ya estamos viendo lo que son los incendios hoy en Europa, ¿no? Obviamente que los que nacieron acá es desgarrador ver el incendio forestal. En realidad es una sensación de impotencia, porque cuando el foco se... Cuando no se puede apagar el foco y se convierte en incendio, es como a todo el mundo le da sensación de impotencia, porque no sabe dónde, cuándo va a parar, dónde va a parar. Y acá hay estadísticas de que por año puede haber 400 focos. Y no hay 400 incendios. Pero sí, el punto es que hay que desde ahora hacer mucho hincapié en que se consigan recursos y haya gente idónea a cargo. Salvo que se descubra muy fácilmente que hubo inintencionalidad y agarren a la persona quemando, ahí ya puede arrancar un proceso del delito de estrago, pero que normalmente no se lo aplica, porque no se lo aplica al bosque en general. Con lo cual lo más probable es que quede impune. Cada vez se ven incendios así más catastróficos, como que esto más supera lo que eran incendios anteriores. Hace años, yo me acuerdo, hace 10 años no tenía incendios de esa magnitud y con tanta gente entre medio, o sea, tantas casas entre medio del fuego, ¿no? ¿Qué significa para vos ver esto así? Estuve meses sin poder levantar la vista. Meses. Esto es mágico para mí, es... Y bueno, verlo hoy quemado así, te juro que... O sea, a mí, no sé si... Yo no soy así, tengo un nudo en la garganta. O sea, después de vivir esto, yo estoy comprando motobomba, compré más tanques... Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo porque el fuego va a venir. Ese sol rojo que se hace con el humo es el mismo que fue el 9 de marzo. El mismo. Es el cielo del infierno, le decimos nosotros, porque se pone todo rojo, todo el pueblo rojo. Y es inevitable que la gente pregunte sobre los incendios. Yo digo, bueno, así, mirándolo a lo lejos, el primer día lo tratamos de apagar o de controlar, el segundo lo lloramos y el tercero empezamos a trabajar. No tenemos muchas opciones de quedarnos en... Bueno, ver lo que pasó. Obviamente cuesta un montón porque ustedes imagínense todo esto verde, todo esto como el resto del bosque que vinieron viendo en el viaje de Bariloche hasta acá. Y haberlo vivido y disfrutado durante 20 años con un montón de historias. Por ejemplo, el año pasado, acá justo enfrente, que agarró todo el incendio, acá en la parte de enfrente, que mandaron este helicóptero, el Chinoc, el que tiene la doble hélice. Las nenas llorando en los cuartos, yo metiendo los papeles importantes de vuelta en una bolsa. Si bien, parte, sentimos que está resuelto, por decirlo de una manera, parte vos tenés un... una alerta ahí todo el tiempo. ¿Qué te pasa cuando escuchás la sirena de los bomberos que habla después? Las sirenas, contamos las sirenas para saber de qué se trata. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de sirenas, si es un incendio, si es un accidente de tránsito. ¿Qué te pasa cuando ves este entorno? Esto que antes era bosque nativo, así. Y creo que es el reflejo también de lo que nosotros no podemos, no cuidamos, me parece, ¿no? Si bien puede ser de forma natural que suceda esto con un rayo, pero todo surge de lo que hacemos nosotros, de lo que no hacemos también, ¿no? ¿Qué te pasa cuando viene el verano y sabes que la posibilidad está ahí latente? Da impotencia y aparte porque siempre digo que cuando se te prende, no vivís el día ese que se prende fuego, y después que pasó el fuego, viene lo siguiente. O sea, yo siento que es como que se te quema varias veces. Lo mismo, no lo perdés el día que lo perdés. Se reedita eso. Sí, en un montón de acciones, en la desprotección que sentís, en la falta de acompañamiento muchas veces del Estado. Es un bien común que estamos perdiendo. Esta maravilla que tenemos atrás nuestro está en peligro y la verdad que necesitamos más herramientas, más brigadistas, más infraestructura, brigadistas mejor pago, más aviones hidrantes. Eso para el combate, pero necesitamos prevenir y la cuestión del delito puede servir mucho para la prevención. ¿Qué se pierde cuando se pierde bosque? Yo creo que se pierde parte de la vida, ya que perdemos muchísimo aire que respiramos y, bueno, juventud, chicos que no van a tener lo que nosotros estamos teniendo. ¿Qué imaginas para este verano que viene? Ninguno trata de imaginar de que van a ir tranquilos, pero últimamente están viniendo todos los veranos medio complicados. No, 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 no. No, 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 no El antepasado fue el incendio este y el anterior fue empatriada y el anterior el lago Puelo y sabemos que en algún momento puede llegar a pasar, este verano seguramente va a pasar. ¿Por qué te parece que pasó? No sé qué querrán de nuestras tierras. Para mí me parece eso. ¿Qué te pasa cuando ves un incendio forestal en esta zona? Me dan ganas de llorar, la verdad. Es terrible lo que se pierde, que no se imaginan lo que tarda en recuperarse estos bosques nativos. Y ver cómo no se pueden apagar por los vientos que hay y demás, que no sabes hasta cuándo se va a consumir ese bosque. ¿En 2020 estabas a calle? Sí. ¿Y conoces gente afectada? Y mucha gente en el manso, guías de rafting que viven por ahí, que fueron afectados, no directamente porque no se les quemó la casa, pero sí gran parte del bosque donde ellos viven, ¿no? ¿Volviste a esa zona? Sí. ¿Y cómo es? Y quedó muy lastimada. Y bueno, los años que vamos a tardar en volver a verlo como antes. ¿Qué se pierde cuando se pierde bosque? Parte de la vida. Parte del aire que respiramos, parte del futuro de los chicos, del mundo, diría, ¿no? Es un montón. ¿Qué te pasa cuando ves una primera humareda en el cerro? Se me pone la piel de gallina y ganas de llorar. Porque es nuestro lugar, es nuestra vida entera. No es solamente nuestras casas los que se fueron. Se fueron todas nuestras vidas. Fotos, recuerdos. Mi mamá tenía su trabajo ahí, que luchó un montón por poner una despensa, por estar bien. Es toda nuestra vida entera y es nuestro lugar lo que... Y me da mucha tristeza ver... Como cada año que pasa hay menos verdes. Antes era un lugar hermoso y antes donde estaba mi mamá era un lugar hermoso. Había frutales, había cerezos, había manzanos, había árboles por todos lados. Y por eso me fui de ahí, porque ahora voy a la casa de mi mamá y lo único que veo es peniza y carbón, porque todavía hay. Tengo un hijo de 18 años, una hija de 17 y una chiquitita de 5. Todos nacidos acá. Y nada, se les quemó parte de su historia. La verdad es que uno como grande, qué sé yo, tiene herramientas como para poder procesarlo y tratar de salir. O sea, de salirse de esa situación. Pero para los niños es... Él tenía dos años y todavía se metía bajo... Escuchaba la sirena de los bomberos y se metía bajo la mesa. Ahora ya no lo hace más. Pero en ese momento se metía bajo la mesa y te decía, corré. Porque fue lo que yo en ese momento le dije a las chicas, salir corriendo. Otra cosa no me salió, o sea, fue como muy de supervivencia. Lo que me preocupa realmente... Realmente es el verano del 2024. Y sabemos que este año, ojalá Dios quiera que no, pero no hay nada como para decir que no va a volver a pasar. El Ejército de la F книжera El Ejército de la Fácil El Ejército de la Fácil